Muy buenas a todos, soy Escoces y hoy quiero que conozcáis este auténtico juegazo, Bulwark Falconer Chronicles. Un city builder completamente diferente a lo que estéis acostumbrados a ver. Un juego muy bonito, un juego con componentes de estrategia en tiempo real. Pero antes de que comencemos con este vídeo, os quiero recordar un par de cosas. Una, sois maravillosos. Y dos, si os molan las camisetas así rollo friki como las que me veis a mí en los directos, os recomiendo... Bueno, mira, mejor ver esto. ¿Sabías que con una cebada y un lúpulo consigues una tremenda birra que te podrás tomar viendo tu serie favorita en el sofá? Eso te hará sentir como the lord of the beers, porque sí, si estás en este canal es porque eres un poco friki y tenemos gustos parecidos. No importa tu edad, solo que tienes mucho estilo. Así que te recomiendo comprar tus camisetas en pampling donde encontrarás todas estas y muchas más a muy buen precio. Al hacer tu compra, no olvides utilizar el código escocés en mayúsculas y sin tilde y así te llevarás unos calcetines de regalo. ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! 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 Muchos, muchos de sus productos. Echadle un vistazo a la web, fuera de coña, que sus camisetas están tanto guapas, son las camisetas que compro yo. Y bueno, echadle un vistacito. Si además os acordáis de meter el código escocés en mayúsculas y sin tilde, pues vosotros os regalan unos calcetines a elegir. Y yo, pues, puedo comer igual hasta salchichón un día y si ahorro. Gente, fuera de coña. Falconier Chronicles Bulwark. Bueno, realmente es Bulwark Falconier Chronicles. Un City Builder que, joder, es que cuando probé la demo, no terminé de entenderlo, lo deseché. Y dije, sí, bueno, vale, bonito, me gusta el cookie y tal, pero no terminé de entender y de ver su potencial. Pero, tíos, le he estado metiendo una hora y media esta mañana y he dicho... Espera, 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 espera. Vamos a... Vamos a... Y luego está jugando otra horita y he dicho, esto es un juegarral de mucho cuidado. Es que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El sistema de construcción, el cómo se gestionan los recursos, es que es todo tan diferente. Según ellos, esto es un City Builder de mundo abierto. Y es que está bien definido. Vamos allá. Vamos a echarle un vistacillo y luego juzgad por vosotros mismos si lo que yo digo es verdad o no. Bueno, si os molan los City Builders, esto es un giro de verdad muy guapo, ¿vale? Vamos a empezar una nueva partida. Lo que pasa es que quiero empezar desde el principio. A ver, ¿puedes jugar...? Sí, 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 cállate un poco. Es que voy a quitar el tutorial, os lo explico yo porque se hace muy largo y tal. Y luego el... A ver, tienes este modo de juego, puedes salir con esta facción, con esta facción o con esta facción. Sales en diferentes partes del mapa. Ahora os explicaré lo de las facciones. O puedes jugar en el modo sandbox, que es en plan que no hacen falta recursos ni nada. Yo no lo recomiendo porque creo que lo guapo es estar expandiendo poco a poco y tal. Mirad. Pues es que es verdad que el juego es muy bonito. Eso sí, voy a quitar el tutorial porque si no tal. Esta es la facción más fácil de todas. Yo como soy un noobie y todavía hay cosas que no entiendo bien, pues vamos a jugar con esta, ¿vale? Pero fuera de coña, es que es tan diferente. Yo os lo voy a explicar lo mejor posible, ¿vale? Por eso voy a quitar el tutorial para que, pues, si os interesa. Vale, el juego, tenéis una demo jugable. Si queréis ahora, yo ya tengo la versión que va a salir en Early Access. Pues, tío, me han dicho la fecha pero no me acuerdo. Creo que es el mes que viene, no lo sé, ¿vale? Pero sale dentro de poquito. Y bueno, pues vamos allá. Os lo voy a explicar sobre la marcha porque es que si no esto va a ser largo. Pero es que es todo tan diferente. En un principio, ahora mismo, empezamos con este tío. Clic izquierdo y nos vamos moviendo por aquí, ¿vale? Bueno, y esto se trata de construir ciudades. Pero antes de que empecemos, os quiero enseñar, joder, dónde voy a poner yo la... ¿Dónde puedo poner yo la ciudad base aquí? Bueno, ahora vamos a ello. Vamos al mapa, ¿vale? Y estas islas de por aquí, más o menos, es como la región, entre comillas, que me están dando a mí. ¿Vale? Pero he hecho un vistazo. He hecho un vistazo al mapa. ¿Vale? Que esto está petado. Hay otras civilizaciones. Hay un montón de eventos, entre comillas, random. O sea, es que esto es... Agüita, ¿eh? Agüita, o sea, la... Vale. Si os fijáis, aquí hay... De momento hay tres recursos, ¿vale? Que yo sepa solo van a haber tres, ¿vale? Luego lo que pasa es que hay soldados, capitanes y tal. Pero bueno, madera, el primer recurso que vas a necesitar. Piedra, el segundo. Y hierro, el tercero. Pero los tres son muy importantes y los necesitas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Yo creo que sí que... Vamos a poner como la casa aquí. Y luego ya... Vamos a ver. Yo creo que sí. Vamos a poner la casa... Bueno, el outpost, ¿vale? Lo voy a poner aquí. A ver si me dejase ponerlo aquí. Estaría bien, la verdad. Vamos a ver. El outpost es como lo que luego se va a convertir en la ciudadela, ¿vale? En el centro de la ciudad. Lo que pasa es que luego puedes tener otros, ¿vale? Por así decirlo, esto lo que hace es generar población. Trabajadores. Quedaos con eso. Y damos al tabulador. Nos va a enseñar siempre el flujo de recursos y la cantidad de recursos que produce cada uno de nuestros edificios. Ahora mismo, cero patateros. Solo tenemos esto, ¿por qué? Porque no produce trabajadores si no hay un trabajo que hacer. ¿Vale? Quedaos con eso. Vale, tenemos esto. No podemos hacer nada. No podemos construir ni nada porque no tenemos recursos, pero... Esto, si no me equivoco, es una cantera. Porque aquí es donde empecé mi otra partida. Y esto da madera, ¿vale? Entonces, vamos a darle al espacio. Volvemos a seleccionar nuestra nave. Luego vamos a tener más. Más naves que nos ayudarán a defendernos y a explorar y tal. Vamos a poner quizás la madera aquí. Creo que va a poner la madera aquí. Cuanto más cerca esté del outpost, más recursos luego podemos usar. ¿Qué? Va a poner aquí. ¿Vale? Primer molinete. Y ahora ya sí. Vamos a cambiar a esto. Puedes conectarlo. ¿Vale? Y así es como se construye. Todo por conexiones. Es que es muy puto raro, tíos. Entonces, clic derecho. Y tenemos un puente de madera. ¿Vale? Y ahora la población sale y los trabajadores salen alrededor de los puentes que nosotros tiremos. Ahora mismo son de madera. Luego los podemos hacer el upgrade y hacerlos de piedra. Y luego hay hierro para hacerlo todavía más guay. Empezar con los soldados y tal. Ya lo veréis. Con las defensas, más que soldados. ¿Vale? Los soldados en sí son naves que te van a acompañar. O dragones, o águilas, o cosas de ese estilo. Ya lo iré viendo. ¿Vale? Bueno, pues esto es así. Y ahora, vamos al tabulador y lo vemos. ¿Vale? Y esto dice que produce cuatro de madera. Y esto cuatro trabajadores. Vale, guay. ¿Cómo podemos producir más? Y además, aprovechamos y decoramos. Que por cierto... A ver, desde dónde... Déjame ver un momentito. Tengo el outpost. Acerca de esto. El outpost aquí. Luego vamos a traer el hierro. O bien desde aquí, o bien desde aquí. Yo creo que lo traeré desde aquí. Con lo cual vamos a construir la maderita. Bueno, da un poquito igual. Vamos a construirlo por aquí. Mira. Te explico en cosas. Para que las veas. Ahí tú, guapas. Aquí ya podría construir otro. Y esto lo que haces es... Si haces hasta aquí, ves que no sale el circuito. Pero el circuito significa que hay una torre. Una torre que simplemente hace de conexión entre unas y otras. ¿Vale? Ahora te ves que salen cuadraditos de las torres. Esto es... Vamos a poner uno que lo veáis. Con el clic derecho. ¿Vale? Y sale una pequeña plataforma. Que esto lo que hace es como traer más población. ¿Vale? Ahora mismo siguen cuatro. Pero si vamos poniendo más y más y más... Tírame un hasta aquí. Otro hasta aquí. Vamos a traer ahora a lo mejor... Volvemos para acá. ¿Vale? Y ahora pues vamos a construirles... Aquí. Aquí. Me vas a poner otro por aquí, hacia el medio. Otro... Por favor, a ver. Un poco hueco ahí. Me vas a meter este también. No me deja. Vale, no pasa nada. Vamos a meternos... Hasta aquí. Cuando esto es más alto, las torres son más altas. Ya lo veréis luego. Pues como que mola mucho más. Vale. Y ahora sí, por favor. Me vas a poner... Hasta aquí. Punto al lado. Yo creo que tú te vas a venir hasta aquí. Y tú ya vas a unir aquí. Y fijaos. Subió hasta siete. Os dais cuenta, ¿no? Vamos a intentar poner unas pocas más, teo. A ver si conseguimos que salgan más. Nueve. Vale, está de puta madre. Y veis que aquí solo cuatro. ¿Por qué es eso? Pues porque alrededor de este solo... No tenemos nada, ¿vale? Pero si vamos poniendo más... Pues queda mucho mejor. A ver, esto sí que lo quiero hacer yo. Fíjate las casitas cómo van saliendo. Lo quiero hacer yo para que quede luego súper chido. Yo creo que esta la vamos a poner aquí. ¿No se dice así? ¿No dicen eso los jóvenes de Latinoamérica? Este luego para cruzar hasta allí. Vale, todavía no... Vuélvete hasta aquí. Por lo mejor puedes tirar... Hasta aquí. Como mola los puentecitos. Es que luego las cosas salen mucho más guay este. Vamos a tirar... No me va a dejar construir tan arriba. Esto ya es... A ver, vamos a probar. Hostia, que sí me deja, macho. Es que de verdad tiene una libertad. Y es un poco caótico. Yo estaría en el consejo de que construyas, que pruebes, que no sé qué. No, no quería ponerse ahí, pero bueno, vale. Vale, te voy a meter a ti aquí. Y a ti te vamos a meter... Creo que aquí. Y a ti hasta aquí. Y a ti hasta aquí. Y todo esto es con el objetivo de conseguir más población, ¿eh? Y también de decorar un poco. No te voy a engañar, porque luego queda súper bonito, ¿vale? Cámbiame a esta de aquí. Los controles son la cosa más contraintuitiva que he visto en mi vida, ¿vale? Es súper raro, pero una vez que te vas haciendo a ello, vas viendo... Bueno, hemos subido hasta siete de población, ¿vale? Vamos a ver si podemos poner... O tampoco quiero yo aquí poner mucho. Vamos a dejarla así por ahora, porque no necesitamos mucho más. Y bueno, pues mirad. Ya tenemos... Voy a quitar esto, ¿vale? Que se vea ahí bien. Ya tenemos hecha una miniciudad con su producción de madera y tal. Fijaos aquí qué cantidad de casas, ¿vale? Pero no tenemos producción de piedra, ¿vale? Así es que... Vamos a irnos para acá. Vamos a coger aquí a nuestro amigo y vámonos hacia acá. Con el objetivo de construir una cantera. A ver, sé que es ahí porque lo he visto previamente en el mapa y porque me lo sé, ¿vale? Pero si no, vosotros, si vais a jugar esto, pues fijaos dónde está en el mapa, ¿vale? Realmente para acá vamos a construir la cantera lo más en el centro posible de este círculo, ¿vale? Yo creo que ahí está bien. Porque quiero como bordear todo esto y ahora vamos a unir esto con esto y a ver si queda guay, ¿vale? Vale, cámbiate aquí. Nosotros desde aquí yo creo que... Vamos a seleccionar esta. A ver si somos capaces de tirar hasta aquí, que queda de puta madre. Un puente un poco raro. A veces te hacen unos puentes súper bonitos y otras veces te hacen puentes súper raros, pero molan. De todas maneras, ¿ves? Este es el de madera, este me lo ha hecho igual que la última vez que lo hice. Es súper bonito y tal, pero es que luego le vamos a hacer el upgrade y se va a hacer de piedra y cambiará la forma y tal. Vamos a hacerlo hasta aquí y luego de aquí hasta aquí. Yo creo que sí, lo vamos a hacer cortito. No, claro, vamos a hacerlo hasta aquí. Todavía no estamos unidos ahí, con lo cual no hay piedra que vaya en el flujo. ¿Veis que pone cero de ahí? ¿Vale? Pero hasta aquí van llegando la madera y los trabajadores. Un momento. Está bien ahí. Vamos a quitar el flujo mientras construimos. Vamos a ponerte aquí. Sí, traerte hasta aquí. Te voy a poner mejor. No, no sé dónde te voy a poner. Ahí. También mola mucho cómo queda. De ahí te vamos a traer hasta aquí arribota. Hasta arriba. De booty. Y de aquí vamos a ir hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Obvio. Que iría el de... De puta madre. Ahora tú te vas a venir... Oh, oh. ¿Eso por qué? Porque no... Vale, vente hasta aquí, pues. No sé comunicar ahí. Ahora veré desde dónde. No lo sé. Tú tiras hasta aquí. Y ya tira hasta aquí. Ahí estamos. Y ahora desde dónde lo vamos a comunicar. A ver. Lo suyo es desde aquí, obviamente. Para que esté cerca. Vale. De toda esta zona. Porque aquí luego termina poniendo puertos para comunicar con otras islas que traigan otros recursos y tal. Vale, pues esto quiere decir que ya tenemos ahí... Mira, seis además, ¿eh? Hemos subido a seis. Se puede ampliar más realmente. Tampoco es una cosa muy difícil de hacer, ¿eh? Hasta aquí. Y aquí tira un poco más. Tormenta. Vale, y ahora vamos a empezar con la exploración dentro de nada. Estamos haciendo lo básico, ¿vale? Guay. Joder, es que es bonito el puto juego, tío. Hasta cuándo es de noche. Por cierto, tiene un modo foto aquí. Foto mode. Que ahora mismo, pues bueno, voy a ignorarlo, ¿vale? Pero que sepáis que lo tiene. La noche, si no me equivoco, dura poco. Vale. Estoy intentando construir la mayor cantidad de casas posibles. Para que hayan la mayor cantidad de trabajadores posibles. No sé tirar uno desde ahí hasta aquí. Creo que sí que lo vamos a hacer. Y vamos a tirar. Casa. 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 Vale. Y mola un puto mogollón, tío. ¿Cómo queda? Ahí estamos. Salen las casitas. Vale. A ver en qué se ha quedado. En ocho. Vale. Perfect. Cámbiate a este. La cámara es un poco mejor. Bueno, pues ya tenemos. Piedra, madera y trabajadores. ¿Vale? Siete currelas. Nueve la madera y ocho en piedra. Vamos muy bien. Luego solo podríamos hacer crecer más. Luego ahora, cuando empecemos con el... Bueno, ahora que tenemos piedra. ¿Vale? Esto es lo que quería enseñaros. Ahora que tenemos piedra vamos a empezar a hacer upgrades. Que se pueden hacer y muchos. Y además quedan muy bonitos. Mira. Vamos a empezar haciendo el upgrade. Baja aquí. El upgrade de... Pues de esto. ¿Vale? Del outpost. ¿Vale? Ahí está. Pero es que además lo guapo es dice... Bueno, yo me vengo para acá. Quiero hacer este upgrade y convertirlo en una torre. ¡Pum! Y mira qué bonito que da. Pero ahora además quiero hacer también el puente en piedra. Pues puente en piedra. ¿Lo veis? Mola, ¿no? Por cierto, este aquí... ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Venga. Tiramos. Y ya me lo hace directamente en piedra. ¿Veis? ¿Este hasta aquí lo podemos hacer? Claro, mira. Un momento. Un momento. Es que este va... Ahí directamente. Sí, sí. Es que este va ahí directamente. Claro. Vamos a hacer este en piedra. Ahí va. Que he hecho otro. Otro. Bueno, vale. Pues ¿sabes qué? Que mejor porque así hay más... No quería hacerlo, sinceramente, pero... Era este que quería convertir en piedra. Ahí estamos. Pero ahora sí que probablemente le hayamos ganado un montonazo. ¿Veis cómo va molando, tío? Le hemos ganado un montonazo de población. ¿Puede ser? No. Pues sigue siendo una mierda. Valiendo. No sé si dejaré esta así en plan madera. Me mola. Vaya la... Vente para acá. De este aquí. De este puente de piedra. Nada más quiero... Vengas aquí y me hagas esto de piedra. Este también lo quiero en piedra. Nada más quiero que el puente este me lo convirtáis en piedra, que es lo que os decía. Y mira qué bonito. Ahí va. Queda un poco raro, ¿no? Queda un poco muy raro. Pero raro, raro. Si me voy a dejar a poner esto aquí, a ver. Vale. A ver eso. Vale. Vale, es que cada vez porque es muy deep. No, pero vale. No ha quedado muy raro al final. Vale. O sea, me quedó más bonito la otra vez. Vente hasta aquí. Coge este. Uy, va. No, perdona. Este. A ver. Es que esto, los controles, tío, son un poco raros. Vente en piedra. Boom. Mira qué bonito, tío. Lo vais viendo un poco, ¿no? Las posibilidades que hay de... Me he exagerado, tío. Al momento hasta aquí. Esto sí que lo quiero convertir en piedra porque, joder, es alrededor de la cantera. Si es que... Vamos. Ah, mira qué bonito queda. A ver. Ah, pero es que luego tienen más upgrades las torres, ¿eh? Es que no... Piedra. Flipas, ¿eh? Vale. Ok, hasta aquí. Camino de piedra. Va a ir viendo, ¿no? Un poco el rollo. Me flipa, de verdad que me turbo flipa, tío. Ah, vale, claro. Perdón. Estoy intentando hacer el upgrade de hierro a este, pero no. Vale. Y ahora... Si le meten los upgrades estos de piedra, ¿vale? Mira, mira, mira. ¿No hay de triángulo? Qué pena. En este lado... Ah, sí, ahí sí me deja. ¿Veis? Le voy a meter esto aquí. Este para allá. Vale. Y este hasta aquí. Me diréis que no mola, ¿eh? Es que me parece brutal, tío. Vale, aquí me falta uno hasta aquí. Genial. Y ahora pues, mira. Este aquí... Hostia, ha quitado aquello. Se ha metido esto por aquí. Ok. Vale. Si metes este... Hostia, hemos cambiado todo aquello. Vale, bueno, no está mal tampoco. A mí me salen unas poquitas casas más. No, o sea, a mí es que me flipa mucho esto. Como... 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 La estética y tal. Déjame que me venga para acá, por favor. La movida es... ¿Podré tirar de aquí a aquí? Porque este estaría muy guapo que quedase bien. Eh... No me ha gustado mucho cómo ha quedado, la verdad. Vale. Piedra está aquí, por favor. Torre buena. Torre de piedra. Torre de piedra. Hasta aquí. Viendo. Si tiramos hasta aquí, pues... Nos va a dar más cositas buenas. Nice. Bueno, ahora vamos a empezar con el juego ya. Porque es que me pongo a decorar, tío. Y se me va. Se me va. Vamos a terminar esto que lo quiero todo de piedra. Por cierto, al ser de piedra resiste mejor los ataques. Que es que esto antes o después lo tienes que hacer. Vale. Hasta aquí. Realmente hasta aquí sea mejor. Bueno. Y creo que flipan, ¿no? Lo bonito que queda. Vale, a ver cómo se ha quedado en números. Que supongo que es más o menos lo mismo. Pues nada. Es que hasta me ha empeorado. Bueno, vale. Me sirve. Realmente me sirve. Vale. Perdón. Vale. Terminado esto. Ahora diremos. Bueno. Pues nos faltan los siguientes upgrades. Que son de hierro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así es que ahora vamos para allá. Luego vamos a montar aquí otro outpost. Y aquí vamos a hacerte una ciudad gigantesca. Ya veréis cómo va a molar. ¿Vale? Esto la verdad que también lo deberíamos de hacer upgrade. Pero bueno. Vámonos aquí. Ahí va. Espera. Aquí se me ha olvidado de hacer uno. Bueno, ya lo haremos. ¿Vale? Y vámonos a ver por dónde quiero que lleguen. Aquí está. Necesitamos que esté cerca del outpost. Es que el outpost, o sea, por aquí no sé si me va a dar. Con lo cual lo quiero para allá. Este de aquí, ¿vale? Vamos para allá. Para allá. Y vamos a hacer la primera isla fuera de aquí. Vamos a producir hierro. Y tenemos que comunicarlo con puertos. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. Vamos a poner... Vamos a poner... Vale, vale. Sí, sí. A ver, si queremos mucho hierro, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que construir aquí alrededor. Pero claro, también tenemos que mandar esto. Entonces, la movida está. Ya tenemos hecho esto. Que... Ah, ya tenemos... El problema está que... Vamos aquí. Cero de hierro. Porque además no tenemos madera para construir. Así es que ya la que hacemos, ¿no? ¿Por qué no me deja...? A ver. ¿What? ¿Otra más? Hostia. Espérate. ¿Con la V lo podría quitar, en teoría? O esto... Lo de recursos me parece que no me deja, ¿no? Ah, sí, sí me deja. Vale, fuera. Vente para acá. Y ahora ya sí no me deja. Ah, vale, vale. Es que estaba muy lejos. Ese que habíamos puesto ahí en todo el medio estaba muy lejos. Este, vale. Bueno, mira. Lo ponemos aquí. Es el primer puerto. Me voy a atardecer más bonito. Vale. Ya le dice. Asignar un capitán. Bueno, pues aquí qué es lo que queremos hacer. Llevar hierro y que vengan aquí trabajadores. Como mínimo. Como mínimo. Pero también vamos a querer que traigan madera para poder construir algo alrededor, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es asignar, por supuesto, al de hierro. Pero luego hay otro capitán. De momento tenemos tres capitanes. De momento, ¿vale? Este es de piedra. No me interesa, pero sí al de madera. ¿Vale? Así que vamos a asignarle a ver si no queda muy lejos de la producción de madera. Si no, no me va a servir de nada, ¿vale? Pero bueno, lo digo, para poder traer madera aquí. Entonces, los dos van a traer trabajadores, pero este trae madera y el otro trae hierro, ¿vale? O mejor, este llevará hierro para allá y el otro traerá madera para acá. Es que dicho esto, ahora tenemos que poner hasta dónde lo queremos poner. Claro, que tenemos aquí lo de piedra. Va a estar complicado, ¿eh? Esto está viniendo para acá. Va a estar muy complicado. Ah, aquí quedaría cerca. Vale. Aquí ha comunicado. Esto comunica con esto. Vale, ya está. Vamos a cambiar. Vamos a ver por qué... Sí, van madera, van trabajadores, ¿vale? Y traen hierro. Por eso está guay. Además, el hierro lo tenemos más o menos... Está perfecto. Está muy bien puesto ahí ese puerto. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero selecciona este. Hasta aquí. Y por favor, hazlo de piedra porque... ¿Vale? El otro upgrade. Por si no te gusta, pues siempre me está haciendo el mismo, ¿no? Sí, me está haciendo el mismo. Bueno, vale. Vamos a ver dónde podemos poner nuestra primera torre de defensa. Yo creo que lo más centrado de nuestra ciudad es esta, ¿vale? Bueno, primero de todo, vamos a subir de nivel. A ver. Subir de nivel, por favor. No. Es que los controles a veces fallan un poco por cómo es la cámara. Bájame esto. Ahora que estamos aquí, podemos hacer muchas cosas. A ver. Podemos... Uh, subirlo de nivel. Se ha quedado así, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Este es nuestro de hierro. Pero lo guapo viene ahora. Bueno, vamos a venir para acá. Vamos a empezar con el tema de las defensas, ¿vale? Podemos subir esto de nivel. Siempre y cuando haya hierro aquí. ¿Vale? Aquí dice que llegan cuatro de hierro. Entonces solo somos... Bueno, por cierto, arriba, que no os lo he explicado. ¿Vale? El tema de la política, ¿vale? Está eso en cinco facciones. Y hay unas se van mal con otras. Por ejemplo, el imperio se lleva mal con los piratas. Si tú subes tus relaciones con los piratas, pues al final puedes terminar en guerra con el imperio. Viceversa, ¿vale? Cosas de ese estilo. Eso lo veremos ahora a continuación, ¿eh? Y vamos a empezar con lo bueno. Vamos a ponernos primero unas defensas. Y luego ya vamos. Vale. Vamos a empezar aquí con los upgrades. Y vamos a llevarlo al máximo. Una vez que lo tengamos al máximo... Vamos a poder... ¿Esto es todo? No jodas. Nada más. Un poco jorder, me lo esperaba. Un poco más alto, más... Tenemos luego esta, pero... Para acá es que solo voy a tener uno, tío. No sé... Eh... Venga, dale. Vamos a hacer esta también muy tocha. Este, por lo que sea, va a salir más alta. Me gusta porque... Tú no tienes el control absoluto de cómo van a quedar los edificios. Va, me han quedado de puta madre las dos, ¿eh? Y de todas maneras, este es mucho mejor. Vamos a seleccionar este, ¿vale? Y tú aquí ahora puedes llegar y decir... Bueno... Vamos a ir a una planta más abajo. ¿Vale? Y puedes decir... Bueno, pues ahora quiero que me hagas... Es que esta está... Esta es, ¿vale? ¡Pum! Y ahora quiero que me subas... Bueno, eso lo vamos a hacer luego. O sea, como sea, te vienes aquí, seleccionamos... Y el único comandante que tenemos, ¿vale? De momento es este, que no sé muy bien qué es lo que es. Stabler. No sé lo que es, ¿vale? No, asígnalo. Y ya estamos defendidos, ¿de acuerdo? Y ahora subo al máximo de nivel. ¿Vale? Vale, y ahora tendremos que ir a buscar a la gente que nos ayude un poquito. ¿Vale? No sé, me parece brutal. Ya, vete a este, por favor. Déjame seleccionar. Es que esto es el tema, tío. Los controles a veces fallan un poco. Vamos a ir... Vete un poco hasta aquí. A ver si me deja poner... Triangulares molan más, la verdad. Bueno, meto una de estas. Ahí. Y ahí. Baja una. O déjamelo así, ¿vale? Que me sirve. Y ya empiezan a ver ciudades bien, ¿no? ¿No creéis? A ver si ahora que está así. ¿Ves? Y nos hace un puente de estos, tío. Y ya la cosa cambia, ¿eh? ¿Os dais cuenta que ya la cosa cambia, tío? Ya la cosa cambia, ¿eh? Cambia bastante. La podríamos tirar para acá y seguir construyendo movidas. Pero bueno, de momento ya estamos defendidos, ¿vale? Llegó el momento de la exploración y de ampliar el mundo. Ahora mismo tenemos... Bueno, no hemos ido a ampliar allí un poco la producción de hierro, pero bueno, me da igual. Ya gestionaremos mejor cuando sea necesario. Vale. Lo que nos están diciendo básicamente es eso que os decía, ¿vale? Vámonos para acá. Vámonos para allá. Vamos a ver si vamos a ir consiguiendo cositas separadas. O sea, más cosas. Dice... Aquí ocurre que... Force Master Jong-Jis. Se llama, pues... Es un maestro de la forja, ¿vale? Ganamos un comandante. Que está de puta madre. Ya podríamos defender dos torres y... Y... Progreso was Freehouse Dominances. Pues bueno, vale. Freehouse soy yo. O sea que, pues... Me ha mejorado un poquito la... Esta, se supone. Ha subido un poquito. Vale, cuando llegáramos arriba, pues no sé qué pasaría si me dan la victoria. Ok. No estoy muy seguro, ¿eh? No he llegado tan lejos. Vale, sigamos explorando porque ya te digo que hay muy gollón de cosas. Mira, este es un trader. Tira para allá, ¿vale? Y a ver si empezamos a encontrar... Bueno, pues gente que nos vaya ayudando. Más soldaditos que me vayan siguiendo para cuando nos ataquen. Si es que nos atacan... No sé si me va a dar tiempo en un único vídeo a llegar a eso. Mira aquí. Acércate. Esto parece un barco. Y dice... Bueno, ganar un barco de transporte, trabajadores hierro y progreso para los piratas. Bueno, vale. Vale, no es ideal, ¿vale? Pero... Mira. No ha subido la influencia todavía, ¿vale? Ya irá subiendo luego. Vale, lo bueno es que tenemos un trader ahí. O sea, un transporte más. Vamos a seguir, tío, porque hay muchas cosas que explorar. Tira, vete tirando para allá. Aunque no lo veamos ahora mismo, ya iremos desbloqueando cositas, tío. A ver si empiezan a salir cosas guays. A ver si hay mucho mundo que explorar, ¿eh? Mira, ahí había otro barco. Uh, ahí hay algo. Tira para allá. Tú también puedes dar órdenes para ir a los sitios desde aquí, ¿vale? O esto es un free outpost, porque esto estaría de puta madre para seguir haciendo crecer nuestra... Tira, tira para allá. Ahí. Ganamos un comandante y progreso. ¿Cuál es? El de free house dominante. Bueno, vale. Pero el free house... Ha subido free booter. No sé por qué. Imperium ha subido un pelín. Mancer y piratas. Muy poquito. Pero el free house es... El free house es, creo que como que es... Que se lleva bien con todo el mundo, ¿sabes? Claro, pero esto es un... No sé por qué lo que es esto. Esto es simplemente una torre de defensa. Sin más, creo. Free house command tower, sí. Sí, sí. Bueno, me da un poco igual, entonces. Vámonos. Me creí que era un outpost. Es que cuando te dan más outpost, pues ya te puedes empezar a expandir bien. Tira para acá, ¿verdad? Por aquí vamos a encontrar poco, pero... Tira, tira para acá. Vamos, vamos, pillándome. Y el juego es bonito, es muy bonito. Y, a ver, cuando tú ya tienes construido una cosa y otra, puedes hacerte P. No tienes que ir con el barco todo el rato, ¿vale? Pero si no tienes nada construido, te toca ir así. Además, luego hay una parte del mapa que hay como un agujero en el mar. Y, o sea, que hay... Hay muchos componentes que es que no va a dar tiempo a verlo todo en un solo vídeo. En serio, os lo digo, ¿eh? Si es que yo he jugado en total unas tres horas o algo así, más lo que jugar a la demo, y no me ha dado tiempo a ver nada. Solo a darme cuenta de que me quedan muchas cosas. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Outpost, tú sabes... ¡Oh, bien! Sí, señor. Un outpost que nos podemos llevar. Y progreso was freehouse dominante. Bueno, pues nada. Pues freehouse to the power. Vale. Ahora tenemos esto aquí. Mira qué bonito cómo ha quedado. Qué raro es, ¿eh? Lo guapo es que ahora le damos a la V, mantemos apretada la V. ¿Hola? Ahora. Eso es. Ya nos llevamos al edificio para ponerlo donde nos dé la puñetera gana. Que me lo voy a llevar. Pues mira, aquí hay más madera, ¿vale? Tira para acá. Voy a hacer esto. Travel here, ¿vale? Y automáticamente hemos hecho TP, ¿vale? Yo sé que por aquí había más madera. Por aquí cerca. Creo que al otro lado de estas piedras no lo sé exactamente. No, déjame ver bien. Aquí. Aquí hay más madera, ¿eh? Aquí hay más madera. ¿Podemos ponerlo por aquí? Sí, ¿verdad? Vale. Podemos poner aquí. Imaginais ponerlo. No sé, no me va a dejar ponerlo tan arriba. También lo podemos poner... A ver, todo esto podemos construir. O sea, no tiene por qué ser... Vamos a ponerlo aquí en todo el medio. Y luego ya ir construyendo cosas... Ah, creo que lo voy a construir... Aquí, ¿vale? Pero solo por los jajas. Creo que lo voy a construir aquí, sí. Y luego hay una defensa... Ah, aquí. Vale. Ya, no, no. Vuelvete para acá. Ahora me construyes uno de madera aquí. Ah, genial. Y ahora ya sí quiero que... Vale, construimos. Hay que traer piedra hasta aquí, de algún modo. Pero bueno, ahora mismo... Vamos a poner un puerto ahí donde la piedra, si queremos. Con uno de piedra que me lo traiga hasta aquí. Es que pusimos ese puente ahí, ahora me voy a tener que dar toda la vuelta. Pero bueno, tenemos otro outpost. Así es que that is good. Vamos a ver... Cuatro y cuatro, ¿no? Tres y cuatro. Eh... Vamos a bordear todo esto. Vale. Ya está aquí. O puedo meter más entre medias. Es que no pasa absolutamente nada. Vale. Aquí. Ahí no me va a dejar. Así que a lo mejor puedo traer hasta aquí. Y ahora este está aquí. Vale. Y ahora vamos a empezar a poner... Casitas. Por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Ha mejorado algo. Este está aquí. Vamos a ir tirando. Vamos a poner un... Aquí abajo primero. Otro aquí. Otro aquí. Y este que conecte por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, es... No, no. Ah, por aquí. Vale. A ver. Y tú hasta aquí Ok, vale Este hasta aquí Y tú hasta aquí ¿De acuerdo? Si me gustaría traerles piedra a esta gente Porque si no, y hierro también, claro Es que quiero seguir explorando un poquito Y ver más movidas Ya empieza a ampliarse un poco Claro que todo esto lo podemos agrandar mogollón ¿Sabes? Un outpost más aquí en todo el medio Y lo tengo que encontrarlo, claro Pero sería la hostia Uno aquí abajo Otro aquí A ver si no me ha gustado Dame este Ese sí Hasta aquí A ver si me deja hasta aquí Eso es Vale Y ahora ya pues lo que quiero es esto Esto Ok Por ahora Déjame irme A ver si puedo seleccionar por aquí Vale Es que queda que te cagas Es que queda muy bonito Tío Lo que quiero es que esto De piedra All right Piedra Ahí estamos Bueno ahí va Que podría seguir y seguir y seguir Vámonos con nuestro amigo Ahí tenemos esto Habrá que traerle piedra y tal Pero de momento Vámonos para acá Y a ver si encontramos soldadicos Y ese tipo de cosas Que de momento Aquí pasa algo Tira para allá Vale Somos los dominantes Por ahora Los freehousers Porque yo he crecido mucho Vale Pero luego te puedo cambiar Si empiezo a hacer tratos con los piratas Y ese tipo de cosas Te puedo cambiar Y de hecho cambiar A ver ¿Qué es esto tío? Uh La la Y estos son Uh A ver A ver A ver Refugiados piratas Fresh combat forces Esto me viene muy bien O sea Fuerzas de combate que me van a ayudar Nos podemos llevar el outpost Y el progreso De las piratas de dominancia Si no se me hacen hostiles Y me declaran la guerra de moto Vamos a aceptarlo Me va a hacer piratilla del amor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cogemos esto Bueno no quiero para nada Esto espérate Pero no hay nada más Que son torres normales Y corrientes No tienen nada Que bonito es eh La facción de los piratas Son súper bonitos también Estos edificios tío Vamos a llevárnoslo Vale Pues nos lo llevamos también Para allá Oh Lo suyo sería encontrar Otro depósito de piedra Sinceramente Y montarlo al lado De un depósito de piedra Pero claro Hay que seguir buscando tío Porque Si venir para acá Aunque bueno Este que hemos puesto aquí Me apetece ponerlo Para ampliarlo Y hacer todo esto ciudad Y hacer una macro ciudad O ponerlo por aquí La verdad queda cerca De la piedra A lo mejor Vamos a ponerlo por aquí Y no lo sé Muy bien No lo sé Muy bien No lo sé Muy bien Tira para acá Creo que vamos a tirar Para este lado Bueno Tira para acá Está aquí Mapa A ver Es que si lo ponemos por aquí Estaríamos cerca de la piedra Y le podemos traer cositas Creo que te voy a poner aquí Vamos a hacer toda esta parte Tío Aquí Opus pirata Es que esto ya no se está siguiendo Estos son Fuerzas piratas Que se me han unido Creo que te voy a poner aquí Lo que pasa es que luego Nos va a declarar la guerra del imperio Si lo hacemos así Pero Te voy a poner Te voy a poner A ver Ya para acá A lo mejor aquí Bueno aquí podemos poner Una torre de esa Y aquí vamos a poner Vale Este es el que saca la madera Es que mejor no puede salir Puente perfecto Vale Déjame ver Madera 3 No sé qué Vale Y ahora esto lo podemos hacer crecer Casi hasta el infinito Digo casi porque A ver si conseguimos llegar Hasta este puente Puente súper tochos Vale Dime que llega la piedra Si llega la piedra Si señor Vale Al taller de hierro Claro Eso Ahora vamos a hacer Otro puerto de hierro Lo voy a traer para acá Vale Ok Vamos a ampliar esto Hasta el infinito Tío Vamos a tirar A ver Necesitamos torres Vamos a tirar una A ver Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Este hasta aquí Cámbiate a este Vale Genial Es que claro Podemos cambiar todo esto A piedra No sé si ya comunicará Con esto o no Pero a ver Desde aquí Podría cambiar Si parece Guay Piedra 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 Puente de piedra Tampoco he cambiado Tampoco he cambiado nada Vale Pero vale Eh Eh Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Hasta aquí Y suben hasta allá arriba Vale Vale Ok Ok Acá Pum 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 Vamos a hacer crecer esto Casi hasta el infinito O sea O sea Este hasta aquí Vale 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 Y ahora A ver Esto es lo que yo quería ver Nice Ok Si lo consigo hacer Ya no me deja más Completo De puta madre Y ahora esta si que pegaría Y subirla Joder Como puto mola el juego En serio te lo digo La construcción aquí Es que me parece Súper bonito Son seis La cosa cambia Vale Hasta aquí Ya hasta aquí Y que sé que queda un poco raro Pero ahora como lo voy a ir uniendo todos con piedras Vale 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 Y este obviamente Fíjate como ha crecido aquello Tío Tío Que guapo Tío Es que todo esto circular Que hemos hecho Fíjate la cantidad de cositas que salen ahí Claro Aquí si lo que pega Es tirar y hacer un super torreón ahí ¿Sabes? Empezamos a tener una ciudad un poco más grande ¿No? Once en el wood mill Siete y ahí Nueve en el principal Ya empezamos a tener más gente En este de aquí Siete Bueno no es mucho Pero Hay que traer hierros Hay que traer hierros Y empezar a hacer esto Súper súper tocho Por aquí me quiero expandir también ¿Vale? Porque claro Tengo que hacer un puerto El puerto lo podemos poner ahí Continuo Continuo Vale Pero salte Vamos a expandir Vamos a buscar más cosas Me encantaría encontrar Más fuentes de piedra Más fuentes de hierro Más fuentes de todo en general Vamos a poner este hierro aquí Para traerlo ¿Vale? Pero Vamos No sé si había terminado yo de ver Tiene para acá Vale Y como veis A mí me está gustando un montonazo Me parece un juegazo Lo que pasa es que todavía no hemos A ver Deja un mapa Los piratas están subiendo Llega un punto en que te declara la guerra al imperio Que es lo que me pasó a mí antes Pero mira Tenemos uno de estos aquí Cógelo ¿Ves? Me están siguiendo estos piratillas Si las águilas y tal Estos son gente que me ayuda Y luego Hay más cosas Hay más cosas que podemos conseguir Esos dragoncillos y tal Dice Game transport Vessel Bien Iron Hierro Piedra Y progreso Was de Manser Vale Subimos el Manser Estira para acá Hay cosas Siempre hay Siempre hay cosas que explorar Y que el mundo es gigantesco Es que no hemos salido de nuestro archipiélago ¿Sabes? Estos atacan en caso de necesidad ¿Sabes? Outpost to salvation Recolocate Vale Progress towards imperium Dominance Vale Acepto Me dan un otro Outpost Pero Mándamelo todo Vamos a ver que no hay mucho Hay un barco reventado y tal Pero no Tengo un outpost Pero no lo quiero ahora mismo Vamos a ver que más hay por el mundo Mira Ahí hay otro de estos Que hay madera Podríamos poner aquí Pues tendríamos madera Y esto Había que traerles Tira para acá Es que no lo sé Tío Donde ponerlo Recursos tampoco hay Encontrarse por aquí Piedra Hierro Si hubiese piedra Ya El hierro ya me lo voy trayendo De otro lado Podríamos usar este de hierro Para traerlo aquí Luego este de hierro Para traerlo Para esta otra zona Pero Tira A ver si Aquí hay piedra Tira para allá Y ahora vamos a ir explorando todo Espera Que no parece que ahí vaya a haber Está esto de piedra De hierro Si de madera Perdón Tengo el dragoncillo ese Las águilas Este tío Todos estos me ayudan ¿Esto qué? A ver que poner aquí uno de estos Sin que haya piedra ¿Esto es piedra? Espera ¿Esto es piedra? Pues si eso es piedra Entonces sí que sí Entonces sí que sí Que sí Sí Vale O sea que aquí tenemos La piedra Aquí tenemos la madera Y el hierro Pues bueno A lo mejor hay hierro por aquí Simplemente es que no lo he visto todavía Pero Claro Bueno Lo suyo entonces sería Montarlo por aquí Aquí tenemos hueco Fijaos El gris clarito Todo eso es construible O sea Podemos hacerlo gigantesco Pero lo suyo sería Ponernos cerca de la madera Vale Vale pues tira ya para acá Para ver esto Porque sabemos que hay piedra ahí La movida es eso Que nos va a tocar transporte Fijo ¿Vale? Pero bueno Pasa nada Tenemos muchos Hierro no hay Pero sí que Vale vale Pues vamos a tirar Para la zona de la madera Que estaba Joder ¿Dónde está? Estaba aquí ¿No? Creo que estaba ahí No, 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 no Que me has asustado Va a ver si está aquí Va para acá A ver dónde lo ponemos exactamente Pero vamos a hacer otra Otra segunda ciudad Porque la otra es como una Megalópolis Una megacidad Pero aquí vamos a hacer otra de estas Aquí está la madera Un poco tenemos mucho, mucho hueco Construible por aquí Va a quedar un poco raro ¿Sabes? Va a quedar un poco bastante raro Pero es que si no ¿Dónde coño lo construyes? ¿Sabes? Ahí enfrente Pero es que no va a llegar ¿Eh? Un transporte para eso Está aquí Este está ahí Necesito un hueco relativamente ancho Para poder expandir el Es que te voy a poner aquí, tío ¿Te voy a poner aquí? Vea ¡Excelente! Vale Ahora Hazme el de madera aquí Justo pegado Y apetarlo todo Que se me multiplique todo por todos ¿Eh? ¿Eh? Ok Ahora sí que sí Queremos Conectar esto Vale Tira hasta aquí Vale Tú tiras hasta aquí Tú tiras hasta aquí Básicamente voy a hacer una especie de estrella No veo, tío No reflejo del agua No veo Vale Desde aquí Hasta aquí Vale Vea Y ahora bueno Ahora lo uniré en círculo o no ¿Vale? De momento Bueno, cuatro dice Y ahora vamos a lo bueno Vamos a empezar a sacar aquí de todo un poco Pero nada va a ser eso, tío La La piedra, tío Vale Vale Ok Ya van saliendo las casitas Muy bien Eh... Déjame ver Cinco y cuatro Hay que explotar esto al máximo Vale Vale Y ahora Vamos a petarlo Hasta aquí Tú te vas a venir hasta aquí Vale Que van saliendo Haciendo sus cositas A ver cómo vamos Ocho y seis Vale Esto ya es otra cosa ¿Vale? Esto ya es otra cosa Hay que traerles piedra, claro Porque si no No vamos a hacer nada Si es que... A ver Continuo, continuo Eh... Este va de acá Vámonos ¿Dónde está lo de la piedra ¿Dónde está lo de la piedra? ¿Qué? Lo que pasa es que en este Pues no me ha dado tiempo A que me declaran bien la guerra ¿Sabes? En este Pues llevamos 50 minutos jugados Que se me ha ido volando Ahí estamos Venga Oh walkways Walkways Ornode Lo he cogido Es un chiste Vamos a coger el de la piedra Asignamos capitán A ver El de madera No lo tienes Porque está asignado Vete tú a saber dónde Allí Que no lo hemos quitado Yo que sé Vale No pasa nada Eh... Este es de los manzer Es el de hierro extra Que me han dado Pirata hierro extra Que me han dado El de piedra Que vale Bueno De momento piedra No estaría de más Allá Ya esto habría que ponerlo Pues lo más cercano Al outpost y a la madera posible Es decir Aquí Ahí estamos Venga Ahí viene la piedra A los trabajadores Y ahora Eh... Coño Pregunta de examen Yo puedo irme aquí directamente Supongo Bueno ¿No puedo irme hasta aquí? No me deja, ¿no? No puedo hacer TP ahí Vale No pasa nada Eh... Con el tema Que aquí tenemos piedra ¿No? Pues mira Construido en piedra Genial Y ahora habrá que ir haciendo Además es diferente Es muy bonito también Lo del imperio Vale Vale Un momentito Eh... Vale ¿Me pone de piedra? Simplemente me lo ha puesto más alto ¿Puede ser? Ahí estamos Muy bonito Cuando pongo de piedra Bueno, tú vienes para acá Joder, tíos Es que todavía no... Es que me da cosita, tío Porque no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo A ver... Ah... Qué rabia, en verdad Qué rabia, en verdad Vale, esto va a ser gracioso Esto va a ser muy gracioso Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Vale... Vale... Mira, 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 mira Mira las cosas más raras Que me está haciendo, tío Hijo, qué cosa más rara Pero vale Ok ¿Dónde está mi ciudad? Y hasta que no traigamos hierro Pues poco va... Poco va a cambiar, pero... Ahí va, déjame ver 8, 5 de población Es que hasta que no demos más tiempo Y vayan creciendo las cositas Vamos a ir poniendo esto Que parece que salen más casitas Crecerá la población, supongo Ahora viene el agua Ok 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 Son casas un poco extrañas Pero ok Se hace un poco extraña aquí Yo creo que... No lo estoy haciendo muy bello Pero bueno Ahí tenemos otro trocito de ciudad Joder, tíos Es que... Me gustaría irme ya lejos Vamos a ver Vamos para allá Bueno, pues todavía no hemos... No, no nos va a dar tiempo ni de coña En una hora ver el... Todo lo de la piedra Si traemos recursos Esto se puede ampliar y tal Pero bueno Vamos para acá ¿Esto es otro outpost? ¿En serio? No hemos llevado hierro ahí siquiera y tal Pero bueno Esto es... Outpost to salvage and relocate Esto es de los refugiados Manther, ¿no? Bueno Imperium Pyra de Manther No ha subido, ¿no? Vámonos Para que lo veáis simplemente, ¿vale? Para que lo veáis Que hay zonas que son como... No sé Mágicas o de fantasía O algo así No lo sé Pero que me parece un juegazo esto, tío De mucho... De mucho atelado Lo que pasa es que no nos da tiempo No nos da tiempo a enseñar Todo lo que yo quiero enseñar En la otra partida que yo tenía Que obviamente la he borrado Para poder grabar esta Ya me habían declarado la guerra, tío Ya venían a por mí, pero... En esta pues no ha dado la casualidad De que me hayan salido para poder... Bueno, es verdad Nos podríamos haber hecho... Es que no te declaran la guerra Se te ponían hostiles Los piratas Si es que... Fijaos Llegamos como... Es que es esta parte en el mapa Que lo llaman The Maw Es como una... ¿Sabes? Está hundido aquí en el... Mira lo que hay aquí, chavales Flipas, ¿eh? Pirata O era pirata No me deja seleccionarlos Ni hacer nada con ellos No sé por qué Vamos a cruzar para allá A ver qué más vamos viendo Es que es un mundo gigantesco Por explorar Mil cosas que pueden llegar a pasar Pero es lento, es lento Yo creo que a este sí que le voy a jugar, ¿eh, chicos? Este sí que le voy a jugar en directo Y luego resubirlo acá en el secundario Casi seguro, tío Porque me está flipando ¿Me queda una vez jugó algo, tío? Ah, me parece súper guay, tío Pero es que aquí explorar Esto puede ser un locurote, ¿sabes? Y no, muy, muy, muy lejos Vente para acá Travel here Please Aquí, ¿no? Me diréis que... Ojalá que está súper bonito, tío Está súper bonito Si llevo hierro para los otros lados Tú fíjate la cantidad de cosas Que puede ir a construir Me gustaría verlo también Te lo digo Siete aquí Nueve en este Y ocho en este Que puede hacer todavía mucho más grande Once madera me está dando ese Ojo, ¿eh? Y este de piedra me está dando ocho también Que, bueno Ahora no se puede ampliar mucho más Así se puede ampliar, ¿eh? Tirando entre medias y todo eso Puede ampliar todavía bastante más Fíjate Aquí también Aquí también esto Vente para acá ¿Cómo molan las ciudades que van saliendo? Porque esto lleva su tiempo luego también, ¿eh? Todo para salir Las casas que van saliendo alrededor y todo O sea Mola Mola, tío Vente para acá Todo es muy rollo pirática Son los otros Hostia, la había subido ya piedra, ¿no? No, no la había subido Es que no he hecho los upgrades de piedra aquí Ni nada, ¿eh? Eh Flipas, ¿eh? Amanece Qué bonito es el puñetero juego, tío Qué bonito es este juego, tío No iron available for this upgrade No iron available for this upgrade Oh, eh Joder Qué bonito, tío En serio Me flipa lo bonito que es el puñetero juego, tío Estoy diciendo que me flipa mucho muchas veces Lo sé, pero Guau Me he hecho un pequeño corte porque quiero terminar esto en el photomode este, tío Guau, tío Guau Guau He guardado Qué bonito, tío Modo foto normal y corriente, mira Dar sol en contra Guau Es la hostia, tíos Vamos a dejarlo aquí porque es absurdo que siga jugando Esto En un episodio es imposible verlo todo Espero que os haya gustado, tío El juego a mí me gusta muchísimo Y sé que lo voy a volver a jugar, tío Ahí va, ahí va Estoy dentro de la Sé que lo voy a volver a jugar Mira, mira qué bonita esta imagen, tío Mira qué bonita esta imagen, tío Guau Así que nada, si queréis más Reventad ese botón de like Si veo que hay mucho interés y tal Y que os ha gustado Si me lo pedís mucho Pues quizás siga jugando esta partida En el canal secundario No lo sé Decidme Cómo lo veis, ¿vale? Un besito para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye, bye Siempre jugando Siempre en Blutex Con el Esco Con el Esco No quiero crecer ¡Suscríbete al canal!